tenemos la calle prendida en fuego las leyendas nunca mueren la segunda parte sale ya mismo sigue número uno la primera parte gracias los amo esto nada más puede terminar el año pasado cerrando el año después que lo abandoné todo el año ya estamos en pista estamos en el pico ahora es que se va a reflejar toda esa mierda que vamos para encima los trocables ya ustedes han visto que la compañía ha crecido mucha gente nueva nos vamos a caer con el género entero no nada más del empacar el empacar este lado que había todo el que estamos firmando de jefe de su compañía y está aquí nadie está firmando y quitándole por ciento pregunta por ahí que no no le voy a poder sentar a nadie para no ya tiene plata viste de la paga que estaba envuelto ya haciendo cartas y rapero nada más estamos otros negocios el empacar que vamos a aprender el género el empacar que va a firmar a todo el mundo y todo el mundo va a ser jefe de su propia compañía sólo que vamos a ser aliados por red hasta la muerte o pensiva